El video de una pareja de novios que se prende fuego el día de su boda se hizo viral en TikTok, ya que en la grabación se indica que se conocieron rodando una película de acción y creyeron que dicho espectáculo sería lo ideal para honrar la forma en la que se enamoraron. En las imágenes se muestra a los novios caminando tranquilamente sobre el centro del jardín, donde se lleva a cabo su boda. Posteriormente prenden fuego en el vestido de novia y en el traje del hombre. Acto seguido la pareja empieza a correr con las llamas detrás para después ambos hincarse. Instantes después permiten que unos invitados apaguen el fuego evitando una total tragedia en plena boda. Aquí te dejamos con esta ardiente escena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!